Creo que hay una situación compleja y creo que tener una elección en medio de esa situación tan complicada la verdad que es algo que uno no puede prever, pero me parece que hoy estamos en condiciones distintas porque se va recuperando la economía, se van recuperando las actividades, se va viendo los resultados. Hoy visitábamos la Ruta 51, que bueno, que estamos haciendo importantes obras viales, estamos haciendo inversiones en seguridad, en educación, hemos arreglado en medio de la pandemia 3.200 escuelas que estaban en condiciones deplorables, como aquel vehículo que mostrábamos recién, así tenían las escuelas, así tenían los hospitales, hemos abierto hospitales. Es decir, estamos haciendo transformaciones muy fuertes, es difícil hablar de eso cuando estamos todavía transitando a lo peor de la pandemia. Ahora que estamos saliendo se puede empezar a hablar de los proyectos a futuro. Y a futuro lo que tenemos es un plan de obra inmenso y un plan que convoca a todos los sectores a recuperar lo perdido y a seguir creciendo. Así que yo creo que va a ser una situación absolutamente distinta de cara a lo que viene. Y no porque hayamos cambiado, sino porque evidentemente la situación sanitaria nos lo permite. Hemos tenido un fin de semana absolutamente récord. 60% más que lo que fue en 2019 cuando estaba Macri y Vidal. Eso es la salida de la pandemia. Por supuesto que con respecto a los anuncios salariales, ustedes saben que nosotros estábamos cerrando paritaria de diferentes sectores. Aquellos sectores que tienen paritaria, fuimos a la paritaria y la fuimos recorriendo, de trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, trabajadores estatales en general. En el sector de la seguridad lo que se hace siempre es adecuar los niveles a la paritaria y la idea de la paritaria es no perder poder adquisitivo. Por eso la reabrimos y correspondía a este aumento también para los y las trabajadoras de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es un aumento que los protege de la pérdida salarial, pero además que les consolida la ganancia que tuvieron en la equiparación con las fuerzas federales. Después, yo creo, bueno, el ministro conoce mejor cómo está la situación. Lo que yo creo es que a veces hay intencionalidad política y la verdad que nosotros acá lo que venimos a hacer es trabajar para que se recupere la seguridad y para eso hay que hacer inversiones muy grandes y yo tengo plena tranquilidad de que estamos haciendo inversiones históricas, que nunca se hicieron. Después, cada uno lo evaluará como quiere y los que quieran sacar provecho, generar algún tipo de hecho político en medio de una campaña electoral sabrán lo que hacen y para quién trabajan.